y muy buenas compañeros estamos aquí de nuevo con batman arkham knight me he encontrado iba planeando por ahí y me he encontrado otro bombero está ahí debajo parece fácil vamos a probar éste era fácil ya no sé que necesita ayuda yo necesito cinco mil euros no va a dar no pensaba que iba a decir está muerto qué bomberos nos quedan ahora tenemos tres puntitos ya podemos coger dispositivo doble batarán esto es interesante vamos a coger esto de doble batarán ahí está por aquí hay bomberos vamos a ver cómo llevamos lo de los bomberos vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto que es esto ya lo hicimos vamos a ver no no esto no lo hemos hecho vamos a ver 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 Gracias. 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 Tiene que haber más bomberos. Ahora no me digas dónde. Vale. Venga ya, hombre. Acertijo. Cállate ya, que eres muy pesado. ¡Epa! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! vale ¿dónde está? ¿quién es? me cago en su prima encuéntralo ahora a ver ese de ahí vale hay una cosa hay algo azul venga hombre matarán destruyete ya cojones vaya hombre hay un montón de cosas azules me cago en su prima ah míralo ya lo veo y electricidad ¿dónde hay electricidad? ¿dónde cojones hay electricidad? ¿dónde está? ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde le echa? Ahí electricidad Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Vale Vete por ahí, hombre Va a pegar el discursito ahora, el Rilder ese No hay ni el rastro de ese, del murciélago de fuego El Azrael ese Vamos, yo no veo nada ¿Qué es esto? Ah, vale Vale, esto ya está hecho Vaya, hombre ¿Qué hace, Batman? Vale ¿Qué hace, Batman? 21 No hay señales de murciélago de fuego, ni bomberos, ni nada. No, no hay nada, tanto rollo. No, esto ya lo cogimos, ¿no? No hay nada, tanto rollo. Pico puta. No hay nada, tanto rollo. No hay nada, tanto rollo. Mando un trofeo, no sé por qué. Está debajo mía el cabrón. Ey, 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 ¿dónde está? Uy, qué lejos está yendo el hijo de perra. Mierda. Mierda. ¿Cómo que el transporte ha venido? Pues toma. Provamos. No. 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 Gracias. 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 ¿Esto que es? esto que porra es no lo entiendo no lo entiendo mierda me he equivocado de botón tu eres muy chulo eh pues toma que mariquita he cambiado de idea dice aquí con el eba no lo entiendo cabron no 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 que lo pierdo no 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 Pero dispara ya, cabrón No tardará en cargarse el puto misil ese No tardará en cargarse el puto misil ese No tardará en cargarse el puto misil ese ¿Dónde está? Se ha tenido que volcar el puto coche, no me jodas Está ya casi 500 metros Lo voy a perder Lo voy a perder Uy, uy, a 600 metros está ya ¿Debe? ¿Debe? No tardará en cargarse el puto misil ese Gracias. Yo pensaba que lo perdía, ¿eh? He visto que estaba casi a 600 metros. ¡No! ¡Hostia! 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 ¡Que casi me caigo al agua! ¿Cómo corre un tanque de mierda? ¡Hostia! 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 y el turbo no vale para nada, es una mierda no vale para casi nada yo que sé si para saltar nada más porque lo que es velocidad no mira, uso turbo y encima me estrello y otra vez me estrello me cago en su puta madre y ya me ha sacado un ventajón hijo de puta estoy hasta los huevos ya de perseguirte ¿y dónde se ha metido? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¡cá! hombre por fin la disparó un misil por fin oh menos mal tío Gracias. 160 metros. A 160 metros, yo diría que ya me he pasado 160 metros. ¡Hombre! Eso es el límite. En los muelles, en los muelles era eso de ahí. Míralo. Míralo. Ahí tienen un rehén. Míralo. 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 Sí, lo más inteligente aquí es inmovilizar tres armas. Míralo. 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 Gracias. Joder, si es que está lejos este capullo este. Venga, bomberos, ya eres libre. Son dos mil euros. Pero el luciérnaga ya está encerrado, hombre. Sería una mierda que fuera el luciérnaga ese si ya lo tenemos encerrado. Además, que pinta un villano de osos con dos misiones. Espero que no, que sea otro. Echo de menos a algunos villanos. Echo de menos a Deat Stroke, sobre todo. Es que Deat Stroke mola, tío. Yo no sé por qué... 185 metros para allá. ¿Y esta cúpula? ¿Por qué hay una cúpula aquí? Como si hubiera algo. Ni puta idea. No sé por qué. No sé por qué hay una cúpula. No sé por qué hay una cúpula. No sé por qué hay una cúpula. No sé por qué hay una cúpula... No sé por qué hay una cúpula. Normalmente su entidad, nunca... Gracias. Aquí hay algo. Ahí hay algo también, en la isla esa que simula la estatua de la libertad. Aquí hay algo. 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 Soy más listo que tú, gilipollas. ¿Y esto qué era? Mierda, siempre me equivoco con el botón. Le doy a deshortar la capa en vez de al otro. Hay un vehículo de estos, pero... Pero yo voy a hacer esto. Luego voy a portivehículos. A ver si me dejan hacer esto tranquilo. Gracias. Gracias. Vale, ya lo veo. ¡Uy, qué complejo! No es que sea difícil. No es que sea difícil, pero sí es complejo. ¿Qué era eso? Me ha salido una cosa por ahí por detrás. Ah, esto. Era la mierda esta de cerca. Vete por ahí, señal fijada. ¿Qué? No es que sea difícil. Por ahora. Gracias. Espérate. Ahí, 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 ahí. Venga, cabrona. Ya casi lo tenemos. Maldito puzzle. No voy a hacer más puzzles, me parece, que se alarga mucho esto con los puzzles. A ver si lo hago desde ahí, a ver si le pega un zumbío y la manda para allá. Venga, hombre. Menos mal, tía. Vamos a hacer algo, tío. Que si no, nos pasa el tiempo. Mierda, digo. Voy a cargar un drone. Bien. 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 ¿Eh? ¿Dónde está? Venga, hombre, pero si le he puesto... Le he puesto de eso, tío. Pero si te he puesto un explosivo, desgraciado. No, si lo habéis visto, le he puesto explosivo. ¿Qué cojones hay abajo? No, 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 que lo pierdo. Mierda, tenía un coche ahí para perseguir. Lo perdí, me cago en la puta. Venga, vamos a probar. 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 Me están crujiendo vivo. Venga, vamos a probar. 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 el atropellamiento luego dice que va mal no mata luego dice no yo no mato el 80% ya me da miedo ya mismo nos pasamos al juego me ha decepcionado un poco porque no es muy largo era bajo tierra no se me acuerdo tenemos que ir bajo tierra fuera no no que es esto que es esto no 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 joder que puto laberinto es esto me cago en su puta madre no 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 otra vez estoy aquí como que tantos metros pero que pero si estaba muy poco si estaba 40 metros tío daría que le den morcella al puto vanmóvil no 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 ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Una trampilla ¿Será más por aquí todavía o qué? Si era por aquí ¿Qué orden? No sé ni qué cocho cuarto ¿Y ahora qué? Pero bueno Ah coño Mira, la han cogido al tonto polla del gordo Mira yo que... ¡Ey! Es transparente Pero sal Batman A una eliminación Madre mía tío Pero ¿Por qué no hace una eliminación? Ah, vale El de voz ¿Por qué no hace una eliminación? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mierda Mierda Pero qué mierda ha pasado No, no entiendo Pero que estoy eligiendo el puto Batmóvil ¡Joder! ¡Qué tonterías que pasan en el juego a veces! ¡Qué tonterías que pasan en el juego a veces! ¡Vale! Y ahora qué ¡Ey ahora qué?! Un conejo, eso es un conejo. ¿Cómo me cargo a ese bicho? Si no entra aquí el móvil este. No lo usa el cabestrante, ¿será posible? Madre mía, tío. ¿Para qué está eso si no lo puedo usar? Bueno, supongo que podremos meter luego el vanmóvil este. ¿Y dónde estaba el bicho ese que había visto? ¿Será posible? Míralo. ¿Qué pasa? No. ¿Dónde va esto un topo ya? No puedo usarlo. A ver si no me dejas. Asqueroso. Vaya comecoco. Tomás por culo, a ver si se rompe así. Ok. Ok. Eh. Gracias. Qué difícil, ¿no? Cómo me han complicado la vida ahora, los cabrones. Cómo me han complicado la vida ahora. ¿Dónde estará el pulle? A ver, es que desactiva esto ahora. Por fin. Oh. 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 pequeño y ahora ningún sujeto. Será posible, Día. Gracias por ver el video. Esto de los pools, esto de verdad que es una puta mierda. Vete por ahí, hombre. 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 Vete. Vete por ahí, hombre. Vete por ahí. Gracias. Gracias. Pero bueno. ¿Qué palabras es esta? Ah, semiconsciente, puede ser. Y, semiconducto. ¿Qué cojones? ¿Qué tonto que era el enigma? ¿Qué tonto que era el enigma? Ok Oh Vale Que tonto que sea, coña Vaya, hombre Pero Pero cogelo, cabrón Con el gancho rápido Que tontería Vaya, vea, ahora Me rompe todo Poniendo el menú Para tener que seleccionar La puta bagarra Y hacerlo manualmente Pudiéndolo haber hecho Con un gancho rápido Venga, vamos a continuar Con esto Con un gancho Con un gancho rápido Bueno, y ahora qué Con un gancho rápido Gracias. 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 Sí, muy bien, pero ¿ahora qué coño hago? Si suelto el coche, ¿qué pasa? Batman, ¿dónde estás? Toma. No le dispara. A mí se me pasa algo, se me ha pasado algo. No sé el qué. ¿Esto qué es? Aquí hay algo que se nos ha pasado y no sé qué mierda, eh. Y las bombonas de propano esas, ¿no las podemos coger o qué? No. ¿Para qué estaba la puerta esa que hemos abierto? Y ahí el kit de la cuestión. A ver. ¿Vale? Y ahí el capítulo. Com Joder, qué rollo, tío. Luego a lo mejor la tontería más grande que te puedas imaginar. ¿Y cómo hay ahora, Wattman? ¿Servirá la pistola desde aquí? ¿Qué va? Ah, coño. Mira esto. ¿Y esto qué es? No podemos romper este cristal y ya está. No podemos romper este cristal. Mierda, está subiendo. No quiero subir, quiero bajar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? esto que a buena hora me enseñan esto a la vida tengo que entrar ahí esto es un puto come coco estoy viendo que nos vamos a ir a las 2 horas de vídeo ya verás mira los conejos míralos donde están chau Gracias. Vale, por arriba, coño. Así actúa un superhéroe. Generador está desconectado. Gracias. Vale, esto es para electrificar el agua. Que hubiera muerto electrificado, ¿no? Sí. Vale. Gracias. 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 Estamos avanzando de una manera muy extraña yo pensaba que teníamos que desactivar el ventilador. ¿Cómo se hace eso, Batman? lo dice y se queda tan panchor, tío. ¿Qué hago entonces? Y se hace tan panchor, tío. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Quiero. Sí. ¿Para dónde? No me cago en tu prima Batman. me ha dado una pista búbura al joker oh, spoil, no? oh, spoil, no? no, 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 que haces reviviendo? tú, puto médico oh, spoil, no? no, 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 vale, ya hará que? no, 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 no que cabron que yo que aparte venga va Batman y como va a hacer esto eso capullo vamos a ver por fin ha llegado aquí mucho todo muñeco de esos menos mierda y 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 este vídeo se va a ir a más de dos horas vaya con la misión cita el pingüino todavía no hay nada como porras cojo eso como porras cojo eso no puedo no que va van móvil ven aquí hijo puta madre mía tía madre mía tía escucha yo también puedo destruirlo con la pistola tía no me no me diga no me diga madre mía que come coco no no es que no me puedo tirar si me tiro estoy muerto no lo puedo desactivar tampoco no está muy lejos no 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 ni lo veo ni lo veo veo los drones de fuera los voladores eso y los helicópteros y no veo la torreta será posible así mírala pero que va no sirve de nada yo que dame una pista tío ayúdame no 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 Veamos y coge esto. ¿Dónde estaban los robots? Ahí. Madre mía. Yo no sé si habrá alguno más. No me acuerdo si había alguno más. No me acuerdo en la acción. No me acuerdo. No me acuerdo. Sobre el objeto de la acción. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Voy a marcar por si me da por venir. ¿Qué hace el coche aquí ahora? Ya me está despistando el coche. Voy a marcar por si me da por venir. Sí, lo marco. A ver el mapa. Pero es que está fuera del mapa, tío. Sí, lo marco. Bueno. Quiero terminar esta misión. No. 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 Esto tiene pinta de venir con el coche. No. 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 No se engancha. No. No. No sale de despedida. Me cago en la puta. No. 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 No me jodas. No me jodas. Le doy al botón de llamada y no responde. no responde porque que perdida de tiempo oh mi coche quiero mi coche oh mi coche oh que diferencia tío oh tío hostia hostia miralo al cabrón hostia miralo al cabrón Dios. Venga, hombre. Llegamos de hora y once minutos. Ya lo veo, cari noti. Oh. Madre mía. Ay, que lo tengo detrás. Mira, la madre que lo parió. ¿Cómo lucho yo contra eso, tío? ¿Estamos locos o qué? Bueno, por lo menos habéis entretenido viendo la memoria. Bien. 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 Gracias. 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 ¿De cojones está, tío? Gracias. ¡No! Me cago en la puta. Esto ya sí que no. Mira, último intento. Lo siento mucho. Bueno, a ver. Que nos vea la primera. Iremos con ventaja, con el coche encarado para allá. Pero también pierdo mucho tiempo en girar el puto coche. ¡No, hombre, no! ¿Qué hacer coche? A ver el ventilador de mierda este. ¡No, hombre! Vale, solo nos queda... ¡Ey, no! ¿Dónde está el camino este? Me cago en la puta. Ahora sí que me han jodido. Me han puteado vivo. Dime que se accede por aquí, por favor. Bueno, supongo que por aquí tendrá que pasar, ¿no? Madre mía, madre mía. ¡Oh, por fin! Vale, ¿y ahora qué? Ya está. Vale. ¡Oh, sí! Alfred, por favor. Menos mal. Bueno, todavía está el loco este. Me parece que... Le vamos a decir a ti, al móvil. ¡Oh, sí! ¿A qué? ¡A qué! ¡A qué! ¡Naywin! ¿Va? ¿Adiós va a morir? ¿Adiós va a morir? Me cago en la puta Nos hemos quedado sin coche, tío El médico Nos hemos quedado sin coche Vale A ver ¡Oh, tío! 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 El Robin, el anterior. El Robin, el anterior. Bueno. 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 Gracias. Cover on. Eh, 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 pero ¿esto qué es? ¿Qué puerta es? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué? Lo siento mucho, pero tengo que dejarlo. Eh, ya voy tarde. Haremos un último intento. Seguidores, que le den morcilla a los seguidores. Los tengo que matar sí o sí, no me jodas. Por la trampilla de la puerta, dice. Sí. 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 puto drone me ha visto 7 8 8 9 10 11 13 15 Gracias. La trampilla de la puerta, dicen. No hay ninguna trampilla, yo no sé. Ah, coño, ¿esto? Un médico. Eeeh. 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 estoy aquí cabrones bajas para abajo vale solo queda él no me jodas que no hay más sitio para ir no me jodas madre que lo parió me ha sacado torreta ahora no me jodas 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 sí que hacemos entonces Batman con las torretas no me jodas 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 Bueno, tres horas y casi diez minutos. Venga, vaya, Jokes, cállate ya. Voy, no. Venga. 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 que os haya gustado, muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo capítulo, chao. Gracias. Gracias.